Ajá, ajá We getting this thing elegant Uh-oh, jejeje Let's get it ¿Usted quiere frisar? Bájale algo Nosotros damos ya Bájale algo No estoy en sentimiento ya Bájale algo Con la de mi tono mamá Bájale algo Que yo estoy voto pa' mi cual Bájale algo Que yo estoy voto pa' mi cual Bájale algo Que yo estoy voto pa' mi cual Bájale algo No estoy en sentimiento ya Bájale algo Tú tengas pecho No estoy en eso Tú te en busca del amor Te en busca del par de pesos Tú y yo matamos ya Tú y yo matamos ya Cuando y polito ganes de nuevo Es que contigo me voy a involucrar Por ti mami yo entro en toa En toda la cabaña que está disponible Pa' si yo me esté de mi boa Me gusta como tú lo mueves Pero yo sé que tú eres una chapeadora Es que tú eres una diva Una divareadora Si usted quiere frisar Bájale algo Nosotros damos ya Bájale algo No estoy en sentimiento ya Bájale algo Bola de mi tono mamá Bájale algo Que yo estoy voto pa' mi cual Bájale algo Que yo estoy voto pa' mi cual Bájale algo Que yo estoy voto pa' mi cual Bájale algo Bájale algo El amor no me mantiene Esto no pasa de sexo Estoy como el reloj de la Shell No tengo tiempo pa' eso Cero show Sin compromiso Mejor Sencillo Entremos a la habitación Pero dejemos los sentimientos En el pasillo No mami Yo te di La luz Dime de ti Tantas vainitas Que tú te las dabas Y al final Te pusiste pa' mi Cuando tú quieras Vamos a hacerlo Pero no me hable de más nada Que yo no soy rockero A usted la puse clara That rockstar life is how we go Tú no eres la única Que quiere ser la única No me venga con eso A usted la puse clara Te di look que no te apeche Tú no eres la única La que quiere ser la única Solo no me venga con eso No Tú te quieres frisar Bájale algo Nosotros damos ya Bájale algo No estoy en sentimientos ya Bájale algo Ola de mi tono mamá Bájale algo El batachón Bájale algo AC3 on the track Bájale algo Yeah Bájale algo Bájale algo